Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de España 2018 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de España de la temporada 2018 de la Fórmula 1. El ganador fue el piloto de Mercedes Lewis Hamilton, actual campeón del mundo, seguido de su compañero equipo Valtteri Bottas. Y tanto Hamilton como Bottas hicieron el doblete para Mercedes en este Gran Premio de España. Y también el tercer lugar fue para el holandés de Red Bull Max Verstappen. Cuarto quedó Sebastián Fettel del equipo Ferrari que ahora está segundo la general. Y bueno, Carlos Sainz fue séptimo y Fernando Alonso fue octavo. Y nuevamente por segunda carrera consecutiva, Charles Leclerc del equipo Alfa Romeo Sauber volvió a estar en los puntos. Y bueno, fue una muy emocionante carrera. Ah, y también se me olvidó destacar que Kimi Raikkonen abandonó por problemas de potencia. Y la próxima carrera a disputarse será el 27 de mayo en Mónaco. Mi carrera favorita, así es. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos, adiós, camifuera, chao.